Amigos de Autocombo, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy día tenemos el Hyundai Creta 2021 de segunda generación. ¿Quién lo creería? Hace años y años atrás el mercado de los SUV eran dos modelos y Hyundai tenía un Tucson, tenía un Santa Fe, de repente apareció un Veracruz, y ya han pasado varios años y hoy día tienen un Palisade, tienen un Venue y tienen también un Creta. Ya el tema de los SUV se nos ha salido un poco de las manos. Para que vean cómo ha avanzado. Antes, antes de que yo les vaya a contar todo lo nuevo y lo que no me gustó también del Hyundai Creta, yo los voy a invitar como siempre a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic ahí en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y también dejarlos muy, pero muy invitados a autocosmos.cl para que también vean nuestras noticias, lanzamientos, pruebas de manejo, el catálogo de autos nuevos y todo el acontecer noticioso del mundo automotriz nacional e internacional. Hace unos buenos años atrás, cuando los SUV compactos recién estaban emergiendo, Hyundai nos dijo nosotros vamos a traer un SUV que la va a romper. Y bueno, este SUV terminó siendo el Creta. Y cuando llegó a Chile la verdad que no era nada tan impactante como nos habían vendido. Y yo la verdad lo encontré un SUV compacto bastante mediocre, si a mí me preguntan. No tenía nada de lo impactante que habíamos visto en otros mercados en cuanto a equipamiento o en cuanto a diseño. Sin embargo, a Hyundai le sirvió para posicionarse en este segmento considerando que ya el Tucson estaba creciendo en precios, estaba creciendo en tamaño y Santa Fe lo mismo. Hoy esto sigue ocurriendo. ¿Y esto qué significa? De que cada vez empiezan a aparecer SUV más pequeños y los SUV que conocíamos empiezan a crecer y a ser más caros. Entonces tenemos el Venue en la entrada, tenemos el Tucson ya arrancado, ya llegando a los 18, 20 millones de pesos y más las versiones más equipadas. Y queda un espacio entre medio para un nuevo Creta de segunda generación, el cual debutó en Shanghai pero con el nombre IX25 y obviamente ya después llegó a Chile con el nombre Creta tal cual como lo conocemos. Y la verdad es que es un auto completamente distinto al Creta que conocíamos. Y aquí Hyundai se la jugó, voy a decir, porque la verdad que el auto es muy muy llamativo. Les gusta o no, el auto llama la atención general. Por ejemplo, tenemos estos focos que ya es un cliché de muchas marcas que tienen focos en dos niveles y Hyundai lo hace bastante, pero aquí con un diseño bastante intrincado, una luz LED que coquetea aquí con el proyector de aquí abajo, una parrilla en cascada que nos recuerda un poco a la que lleva el Palisade. Entonces ya tenemos una imagen muy distinta a la que tenía el Creta anterior que tenía un diseño bastante convencional, por así decirlo. Ahora el auto es súper identificable. Si nos vamos por el perfil, hay varias cosas que mencionar. Bueno, tenemos estas llantas de color grafito, tenemos manillas, tenemos manillas cromadas, mucho plástico obviamente como buen SUV y una silueta un poquito más, yo diría que luce un poco más compacta, pero es un efecto visual gracias al tratamiento que tiene aquí en color grafito. Esta L que se forma desde el pilar C hasta acá. Y como tenemos este poste aquí de color negro, entonces da una suerte de look un poco más compacto y también más moderno. Aquí atrás hay algo que a mí no me gusta que son estas barras del techo y ustedes me van a decir ¿por qué? Porque son de mentira y de hecho dice aquí cuidado no aplique carga. Así que tengan mucho cuidado si quieren comprarse el Creta para irse de vacaciones y cosas así. Aquí la parrilla no porque es de mentira y yo no sé por qué le ponen barras de mentira y este no es el único auto que lo hace y eso le juega la verdad en contra al lado de todo lo llamativo que ya vimos en el frontal. Ya que estamos aquí en el perfil a mencionar un poco las dimensiones, ya que este auto mide 4,3 metros de largo, tiene 2,6 metros entre ejes y ahí ha crecido cerca de 20 milímetros con respecto al creta anterior, lo cual le ayuda bastante en temas de habitabilidad y lo pone ahí justo entre los 4 metros que mide el Venue, que mide 4 metros porque es un modelo de origen indio y hay que recortar impuestos entonces no puede pasarse de ese margen y ya los 4,4 ya casi 4,45 46 metros que mide el Tucson ya en un segmento C mucho más definido. En la parte de atrás se replica un poco el lenguaje de diseño que vimos adelante en especial con los focos que tenemos en dos niveles con este pequeño apéndice aquí y la sección superior está unida por una aplicación negra que es esto que está muy de moda en muchos autos y aquí la verdad que luce bastante bien porque es delgadita entonces no se ve tan no se ve tan grande como en otros autos. Tenemos también parachoques con las luces de retroceso aquí abajo, tenemos esta especie de difusora y color aluminio grafito, antena de tiburón, tenemos esta spoiler y ya que estamos aquí vamos a aprovechar de ver el maletero son 416 litros los que tiene el Creta hay un pequeño aumento y es un espacio bastante regular así que es súper bueno el piso queda aquí muy a ras con el umbral lo que significa que es fácil cargar y descargar está iluminado hay un enchufe de 12 volts y aquí abajo en esta tapa que agradecemos que es bastante firme tenemos una rueda de repuesto de tamaño completo algo por lo que Hyundai nos ha estado sorprendiendo en la mayoría de sus últimos lanzamientos y que en una SUV se agradece bastante porque tiene neumáticos y ruedas mucho más grandes que las de un auto de pasajeros entonces obviamente es mucho más conveniente tener una rueda de repuesto de tamaño completo así que super bien ahí este creta 416 litros yo creo que andan bien considerando el segmento hay otros autos que están arrancando un poco más si no mal recuerdo el nissan kicks todavía sigue siendo uno de los más espaciosos así que ahí tienen como una referencia pero la verdad a mí me parece un tamaño bastante adecuado aquí lo único que los amigos de hyundai se los olvidó fue ponernos la bandeja aquí para tapar la carga pero suponemos que el auto la trae otro de los grandes cambios que tenía el hyundai creta con respecto a su generación anterior lo podemos encontrar el interior y eso se nota de buenas a primera es cosa de mirar esta consola que no tiene nada que ver con la del modelo anterior salvo quizás los plásticos son todos súper duros las puertas de hecho se ven súper pobres pero es un salto radical en cuanto a diseño y en cuanto a presentación porque si bien hyundai tiene plástico súper duro hace lucir súper bien y a primera vista tú no vas a notar nada fue lo mismo que nos pasó con la región del gran y 10 por ejemplo entonces tenemos texturas corrugadas negro con beige también juego bicolor muchos elementos satinados aluminio satinado los botones en los aireadores todo da una vibra muy bien cuidada simple y además que juega un poco con esta con el diseño esto se ve mucho más minimalista porque algunos van a creer que se ve un poquito pobre pero yo lo veo bien presentado en general todo los botones son todos claros todo es muy fácil de encontrar y de manipular y eso es un punto a favor la posición al volante me parece bastante cómoda si bien los asientos me parecen un poquito chicos o yo a lo mejor que soy muy gordo pero a mí me parece que está bien tienen reglaje manual pero son súper cómodos este volante se ajusta en dos ejes profundidad y altura y es la verdad que bastante llamativo en esta en esta versión porque se parece mucho también a las de los modelos más nuevos aquí con estas con este nuevo diseño los botones también bien claro tiene levas al volante incluso así que súper bien el cuadro instrumentos muy sencillo muy legible pero muy bien presentado además porque tiene esta retroiluminación en color en color blanco un cuadro instrumentos bastante resumido pero que te dice todo lo esencial obviamente por el precio que estamos pagando esto ya no debería existir aquí deberíamos tener un cuadro instrumentos completamente digital pero ya al menos es legible perdonable puede ser el sistema multimedia de fábrica muy fácil de entender de buena visibilidad tenemos apple carplay tenemos android alto yo no tengo teléfono android aquí así que lo voy a demostrar obviamente con mi teléfono apple así que todo funciona súper bien se conecta súper rápido aquí hay dos puertos usb ojo porque el del medio es para conectar el teléfono el de al lado solamente es de carga tenemos un enchufe 12 volt así que todo eso muy bien climatizador muy fácil de entender transmisión en este caso es una cbt con modo sport y modo manual aquí ya les comenté las levas y tenemos aquí unos posavasos que son un poquito pequeños unos más grandes que el otro hay como para tener algo de variedad y bueno también un espacio aquí portaobjetos voy al brazo así que en general la presentación bastante buena a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con con diseño de hecho de noche incluso tenemos iluminación ambiental aquí salen luz de color azul todo luce muy bien y la primera impresión que te da cuando tú te subes es la de un auto que está súper bien acabado muy bien terminado a pesar de que como mencionamos los plásticos no son los mejores el equipamiento es completo pero completo completo bien pero completo como que le falta le faltan asistencias a la conducción por ejemplo y los modelos básicos del creta siguen siendo súper pobres en cuanto a seguridad porque tienes con suerte dos herva que entonces ya tienes que escalar una versión más equipada y más cara 15 millones de pesos para poder tener seis servas y sp lo cual no debería ser ya por 15 millones de pesos muchos otros autos que hemos probado aquí en auto como podemos dar cuenta de que el contenido es realmente alto y no se nos ofrecen por último un techo panorámico un cuadro instrumentos digital un climatizador digital todo ese tipo de cosas pero aquí no es un equipamiento full pero full y como podríamos encontrar en un auto de 10 millones 11 millones de pesos entonces nuevamente hyundai nos juega esa carta del auto que está bien terminado que se ve bien bonito pero que falla nuevamente en la sustancia hasta cuando los asientos de atrás se persiguen un poquito más altos que los de adelante y afortunadamente mantienen el mismo nivel de confort tenemos buen espacio para las piernas aquí yo tengo un puño hasta el asiento está donde lo dejé para la cabeza no tengo mayor problema tengo dos puños justos así que puede caber una persona normal y un poquito más alto tenemos apoyacabezas importante estirarlos porque tienen forma de él entonces si no te van a molestar aquí atrás la nuca así que bueno aquí por ahora bastante bien si pasamos al asiento del medio nos encontramos con los problemas típicos de una plaza del medio que el respaldo muy duro y que el cojín no es tan abundante y aquí también nos damos cuenta un poco de que el ancho en general del auto no es tan no es el más óptimo si quisiéramos ir con tres adultos no tanto por el tronco las piernas sino que aquí en los hombros uno se empieza a tocar un poquito es súper fácil darse cuenta de aquello cuando veo que mi hombro está casi entrando aquí a la plaza del medio y cuando me pongo aquí de todas maneras estoy interrumpiendo el espacio de pasajeros de al lado así que yo creo que dos adultos o tres niños súper bien el piso no es completamente plano pero el lomito aquí en el medio no molesta mucho así que también uno puede apoyar los pies no molesta tenemos un espacio portaobjetos al cual le llora un puerto usb sobre todo por el precio y tenemos estos dos ductos de ventilación bastante bonito y bastante prácticos por lo demás los asientos tienen aquí bolsillos tenemos manillas y la verdad que nada mucho más que contar aparte obviamente que estos asientos son abatibles para poder extender la zona de carga y el piso queda más o menos planito así que esto también ayuda a que la carga vaya en la posición más o menos regular fuera de eso tenemos cinturones de puntas anclajes isofix este apoyabrazos con dos posavasos así que aquí atrás nada muy distinto a lo de otros crossovers pero al menos se lleva buena nota porque está bastante espacioso pero ojo ojo si vas te gusta y con mucha gente como ya mencioné dos adultos o tres niños adultos que sean más pequeños porque el del medio los hombros el Hyundai Creta está impulsado en sus tres primeras versiones por un motor 1.5 aspirado son cerca de 113 hp y 144 newton metros de torque nada muy sorprendente y nada muy fuera de lo común de lo que podríamos encontrar en el segmento hay una cuarta versión que tiene un motor 1.4 turbo obviamente con performance mucho más mucho más pujante pero obviamente a un precio realmente incomparable entonces nos vamos a concentrar en este este 1.5 se ofrece con una caja manual de 6 velocidades o una caja automática cbt que puede emular 7 velocidades y bueno cuando hablamos de una caja cbt ustedes sabrán que siempre las opiniones no son las más favorables sin embargo a mí me sorprendió bastante está esta cbt debo decir y ustedes también se van a sorprender especialmente en su manejo en ciudad porque porque la mayoría de las cajas cbt por su propia naturaleza tienden a patinar un poco esto ya lo hemos repetido varias veces y como que se comen parte del torque lo que significa que el auto levanta revoluciones pero no avanza en este caso si en este caso si lo hace y eso se nota bastante sobre todo para manejo urbano donde de repente necesitas de ganar un espacio hacer alguna maniobra el auto tiene la fuerza suficiente y la caja soporta bastante bien así que yo me alegro bastante la gestión que se hizo con esta con esta transmisión además esta caja tiene un modo sport que obviamente no es el mejor de todos te levanta un poco las revoluciones hace que el auto esté un poquito más alerta y a lo mejor en ciudad vas a sentir un poco más de esa fuerza en carretera no cuando el auto ya va sobre los 100 120 kilómetros por hora ya el modo sport no no te sirve de mucho y lo mismo las paletas los cambios al volante los puedes hacer aquí con la palanca o aquí detrás del volante te pueden ayudar en alguna circunstancia pero yo creo que lo mejor es dejar que la caja resuelva todo tú lo pones en drive y como Lázaro levántate y anda punto no le pidas nada más hay otra cosa que a mí me gustó mucho de este auto y que probablemente sea el punto más fuerte que tiene que es el chasis comparado al creta anterior la verdad que este es un auto muy refinado y a mí me sorprendió mucho sobre todo que un auto que se fabrica en india y ya sabemos que los autos se fabrican en india no son no tienen nada todo el refinamiento o toda la ingeniería pero en este caso sí es un auto muy cómodo de llevar en ciudad con una dirección que es livianita sintética obviamente pero que te permite leer más o menos bien lo que sucede adelante y es más o menos reactiva entonces hace que moverse con el creta en la ciudad sea muy muy predecible sea muy ágil así que en ese sentido muy pero muy bien el tacto de la suspensión también me parece muy cómodo muy rico muy suave sin ser un auto jalea o sea está muy bien controlado el rólido es se carga con equilibrio en las curvas cuando realmente manejamos un poquito más fuerte así que súper bien la verdad y el chasis torsión a poco hay poco ruido poco poco crujir de repente o que tú sientes que el auto se sienta como débil no la verdad que está muy pero muy bien logrado ese tema a pesar de que el tren delantero de repente le puede aplomarse un poquito pero nada del otro mundo también frena muy bien me pareció que los frenos comparado con otros autos que probaron el segmento están un poquito más reactivos como que la mordida tiende a ser un poquito más un poquito más instantánea así que eso también ayuda sobre todo en maniobras donde de repente ocurre alguna emergencia alguna cosa y necesitas ocupar los frenos hay autos que tienen una frenada que es más un poquito más progresiva en este caso pareciera que los frenos están siempre listos para atacar otro ítem es el consumo y este auto comparándolo con algunos de sus rivales ya sean chinos o también asiáticos por ejemplo un Nissan Kicks por ejemplo está más o menos bien en cuanto a consumo el 13V está homologando hay entre los 2 y 13 más cercano a los 13 kilómetros por litro ciudad entre los 15 y 16 en ciclo mixto y ya acercándose a los 18 en carretera a mí en ciudad depende por ejemplo cuando voy con el pie más pisado obviamente está más cercano a los 10 kilómetros por litro 10 es 11 en promedio en general que yo estaba haciendo un ciclo más más urbano que extraurbano ha estado alrededor de los 12 kilómetros por litro lo cual no está nada de mal y ya en carretera en carretera se puede jugar se puede jugar mucho porque con la cbt y la inercia entonces la verdad que puedes lograr puedes alcanzar los 18 kilómetros por litro ahora si vas con el pie pisado probablemente te vas a quedar más en los 16 el auto anda más o menos desatorado cuando vamos en carretera pongámosle 100 120 kilómetros por hora el auto no está en las 3000 revoluciones está entre las 2500 un poquito por ahí así que anda bastante bien este 1.5 para lo que uno podría creer está bien evolucionado diría yo al lado de otros motores que se sienten muy flojitos o que dependen mucho de la transmisión así que probablemente lo que más me ha gustado así en general del hyundai creta es su manejo el chasis está muy bien logrado la conducción muy buena un consumo bastante acotado una cbt que que no es tan odiable como uno podría creer muy muy pero muy bien el hyundai creta en su desarrollo dinámico antes de que se vaya el sol vamos a ir despidiendo este hyundai creta 2021 con lo bueno y con lo malo que fue lo que a mí más me gustó subjetivo el diseño a mí me gusta bastante encuentro muy jugado el tema los focos adelante atrás los detalles el grafito es un auto bien proporcionado y que por fin cumple esa premisa de ser un auto así como guau casi me dicen vamos a traer el crete es un auto que va a llamar la atención y todo sobre todo en tiempos como esto donde también todos los suvis se parecen un poco que bueno que se la jugaron con algo diferenciador lo segundo me gustó mucho el interior a pesar de que los plásticos son definitivamente muy mejorables el diseño me parece bien logrado la calidad percibida el juego con texturas el confort de los asientos todo eso me parece muy bien el equipamiento base así como en cuanto a vidrios eléctricos el volante ajustable que de cuero el sistema multimedia todo eso está más o menos bien lo que a mí más más me gustó de este auto es el chasis en general como está construido y cómo se conduce si bien es un auto muy liviano de buenas a primeras como ya les comentaba es un auto de vocación urbana entonces no le podemos pedir que tenga un tacto fabuloso pero aún así se siente mucho más refinado que el creta anterior y que muchos otros autos si bien le cuesta plomarse un poquito adelante está muy equilibrado torsiona poco es confortable la dirección te permite leer un poco lo que sucede aquí adelante al motor tampoco le falta fuerza es relativamente económico también a pesar de que nunca va a dar los consumos que dice el 3cb pero dentro del segmento está más o menos bien así que se lleva buenos puntos ahí todo lo que es dirección chasis el manejo a mí me gustó bastante que es lo que no me gustó así de buenas a primeras es la configuración y el precio porque hyundai ofrece el creta en tres versiones más una cuarta que un modelo turbo que ya se empina sobre los 18 20 millones de pesos un valor súper irracional la verdad el modelo base cuesta 12 13 millones de pesos y viene con dos servas y sin s&p daño 2000 2021 y aportas de una ley con s&p por qué por qué hyundai de nuevo y esto es algo que le hemos venido criticando la marca varias veces y no lo hago yo sino que lo hacen muchas personas en la región consumidores clientes en red social porque los autos llegan tan pobres en seguridad las versiones base no se puede jugar con eso está bien cuando de repente nos dicen ya es que tenemos que diferenciar a los modelos diferencia y hagan las diferencias por equipamiento por equipamiento de confort pero no en cuanto a seguridad el creta desde ya debería venir con seis airbags y con s&p de serie porque hay autos más baratos que si los traen entonces por qué jugar se el prestigio de la marca con errores como esos tienes que escalar hasta las versiones intermedias como es ésta las versiones value con caja manual y con caja cbt como en este caso en 14 15 16 millones de pesos que ya vienen con ese equipamiento y el problema es que porque por 15 16 millones de pesos empiezan a aparecer otros autos de otros fabricantes con otros orígenes y que tienen también muy buen contenido tecnológico o muy buen equipamiento de seguridad o elementos también más llamativos entonces al final quedamos como en tierra de nadie entonces si les gustó este vídeo compartanlo denle like suscríbanse en autocosmos denle clic ahí a la campanita visítenos en autocosmos.cl para que puedan comparar al creta con sus rivales ver nuestras noticias ver los lanzamientos y pueden elegir su próximo auto de una manera un poquito más informada